Terminando de firmar lo del remate diferente edición primavera, les aseguro van a ver excepcionales toros de Angus de los Talas, Hereford de las Tranqueras y 300 vientres preñados, la mayoría paridos en realidad el viernes 15 de septiembre desde la Sociedad Rodal de Junín o en pasermanos.com Los esperamos, no se van a arrepentir